Sí, porque lo único que ha hecho hasta ahora es recusar peritos, intentar quitarle la causa a la fiscal, promover, digamos, una vez que está consensuado un camino pedicial, cambiarlo. ¿Ese es el rol de la querella? Es impulsar la investigación y en todo caso el rol de obstaculizar, eventualmente uno lo imagina normalmente en la defensa. Ahora, se cuenta que cuando usted dice yo no quiero hablar del tema económico, aunque yo sé que por qué no quiero hablar, es como que genera dudas. La Gomarsino no tenía ningún interés, era su amigo, no era su amigo, cuénteme, cuénteme, pero no me hable con el bosque expediente, cuénteme la verdad sobre La Gomarsino y Nisman. La Gomarsino tenía una relación que ya él explicó en la... o sea, lo explicó, sí, que yo estuviera en la Argentina, digamos, cuando fue su declaración testimonial, tenía una relación de, sin duda, de confianza, digamos, esto le generaba incluso por el tipo de tareas que cumplía, la posibilidad de acceder a su domicilio, cosa que no era muy normal en la relación que tenía Nisman, y esto generó esta relación de confianza, ha generado que la Gomarsino ingrese en aspectos de la vida de Nisman que eran más privados que la función institucional que cumplía. Ahora, yo le puedo preguntar, usted viene a un amigo y le dice, ¿me prestás un arma que me quiere? ¿Usted se la da? Es que ese no es el caso, digamos, o sea, si yo al caso le quito todo condimento relevante, entonces, claro, la respuesta va a ser de errónea. Este no es un amigo a otro amigo, es un fiscal que debe ser la persona más amenazada de la República Argentina, en un momento muy particular, en donde al otro día tenía que hacer un informe, a los dos días tenía que hacer un informe absolutamente relevante, con enormes presiones, en donde le argumenta acerca, en una relación no equivalente, sino de desigualdad, digamos, institucional, él era un empleado de Nisman, en donde le argumenta además de que sus hijas tenían cierto temor, que era muy triste no poder salir con las hijas, hay un montón de argumentos que él da y explica en ese contexto. En ese contexto no parece tan inusual que alguien decida ceder ante la insistencia de Nisman de que le preste un arma, si él tenía esa posibilidad. Y ha sucedido exactamente eso. Y esto, yo diría, cuando alguien dice, bueno, 2 más 2 es 4, ¿no? El arma es de Lagomarsino, o sea, si uno le incorpore a cierto sentido común y sabe hablar de idioma español, lee el expediente con buena fe, la conclusión es que es inocente. O muchas veces nos sucede que el autor de un homicidio deja el arma registrada a su nombre en el lugar de derecho y después se presenta el lunes siguiente con obsesividad a explicar las razones por las cuales él estaba en ese momento. A Lagomarsino, esto lo conversábamos con Rusconi en la semana, a Lagomarsino hay que sumarle Benítez. Es decir, sería el primer... El policía al que también le pidió. Claro, Nisman rebota con Benítez porque Benítez le dice, no, mire, doctor, yo el arma no el arma no lo puedo conseguir o sí, bueno, pero no, nosotros lo cuidamos y después lo intenta con Lagomarsino. Esas son suposiciones. Hablemos del expediente porque ya está demostrado que Lagomarsino es inocente. ¿Está demostrado? Por supuesto, si no me la dispusieron clarísimo, mire, o sea, es muy claro. Hay dos informes oficiales, dos informes pediciales oficiales, no de parte, que quede claro, que en distintos momentos y sin conocer los resultados uno de otro, establecen la data de la muerte el día domingo, con diferencias horarios pero muy pequeñas. Está demostrado que Lagomarsino ha estado el día sábado las dos ocasiones y están demostrados los horarios, porque además él ha colaborado con esa investigación. Y está demostrado que el domingo Lagomarsino no estuvo en ese edificio, digamos, apuntamente claro. Déjeme hacer una última pregunta, Rucón, y agradeciéndole que haya estado acá. ¿Cómo está Lagomarsino? Destrozado. Destrozado. Y usted está un poco enojado también porque en el gobierno le están diciendo quién le paga a Rucón y todo eso, ¿no? Yo, sin creerle cómo se preocupan por mi calidad de vida, digamos, tengo un montón de casos que los horarios no son altos. En el caso de Lagomarsino me dio tristeza la situación. Era evidente que iba a ser el modo de encubrir este hecho, encubrir la muerte de Nisman. Era el perejil clavado. Yo lo dije en el comienzo, en el futuro vamos a hablar de la pista Lagomarsino como el modo de encubrir la investigación del caso Nisman. Rucón, muy agradecido. No, por favor. Gracias.